Amigos, ya sé qué gusto saludarlos. Ganó el rebaño 3 a 1 al conjunto del Veracruz, al acolido que llevó a 12 anotaciones, junto con Mauro Quiroga, es el goleador campeón de este torneo. Y bueno, también tenía Rodríguez que anotó un gol de último minuto, intentando despejar un balón. Estaba el arco solo, no estaba Sebastián Jurado, así es que él anotó el tercero con el Guadalajara. Esto es lo que dijeron las estrategas del Veracruz y de la acción. A pesar de las circunstancias, retomó una incompetencia muy digna. Como entrenador, ¿qué me deja de estar orgulloso? Es que a final de cuentas, hasta el último minuto, peleamos con Gallandilla. En un resultado de 2-1, tuvimos todavía la oportunidad de entregar el resultado. Y no me despeje de... Bueno, la intención de Rodríguez, que realmente el intento así no tuvimos una buena resolución para resolver esta jugada. Y que se escribe un marcador engañoso, porque el funcionamiento del equipo habíamos logrado mantener controlado el momento. Todo cuenta que hoy se vaya la gente contenta, sí, es importante para nosotros que hayamos cerrado el torneo con tres triunfos y además agarrando al aficionado, también es importante. En los últimos cinco juegos ganamos cuatro, perdimos uno. En los últimos siete partidos ganamos 14 puntos. Sí, sí, es evidente que llevamos una inercia positiva. Yo creo que lo que he repetido en los últimos dos meses, yo tengo muchas ganas de quedarme, valoro lo que es el equipo del rebaño sagrado. Lo supe hace 30 años que fui jugador de Chivas y ahora lo siento más, porque obviamente en 30 años todo va cambiando y más en el fútbol todo es más rápido. Y bueno, se decidirá en estos días, pero de cualquier forma muy contento y muy agradecido con los jugadores, porque realmente es un grupo fantástico que primero está muy unido y luego se entregan los entrenamientos, se entregan los partidos y eso hace mucho más fácil las cosas. Y el mañana domingo habrá una misa masiva en el estadio Acron para conmemorar la muerte de Jorge Vergara. Este es el reporte, un saludo. Gracias por ver el video.